en la zona de tierra caliente, habrá que esperar. En Chihuahua, la oposición agrupada en el movimiento chihuahuense Unión Ciudadana acusa al gobernador César Duarte y a su secretario de Hacienda Jaime Herrera de haber aprovechado sus cargos y el acceso a los recursos públicos para facilitar la creación de una institución bancaria en la cual habían invertido parte de sus ahorros. Este es un trabajo de Cecilia Reynoso y Antonio Bandujano. El 23 de septiembre, el abogado Jaime García, integrante del movimiento chihuahuense Unión Ciudadana denunció ante la Procuraduría General de la República y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores a César Duarte, gobernador de Chihuahua, y a Jaime Herrera, secretario de Hacienda de la entidad por peculado, enriquecimiento ilícito, ejercicio abusivo de funciones y uso indebido de atribuciones y facultades. Duarte constituye, junto con su esposa, un fideicomiso ante Banorte con la característica de ser un fideicomiso de inversión un fideicomiso para buscar acrecentar los 65 millones que depositaron. El contrato de fideicomiso 74-47-43 fue constituido por Duarte y su esposa en noviembre de 2012 dos años después de haber llegado a la gobernatura de Chihuahua. E instruye en el cuerpo de este contrato al banco para que la inversión consista en la adquisición de acciones en un banco que está en proceso de creación que se llama Banco Progreso. El gobernador asegura que el fideicomiso que contrató nunca tuvo el fin de adquirir acciones de ninguna institución. Sin embargo, en la primer página del fideicomiso, las instrucciones a la fiduciaria son que realice las aportaciones para futuros aumentos de capital y en el futuro adquiera, derivado de dichas aportaciones, las acciones del banco que integrarán el patrimonio del presente fideicomiso. En la primer cláusula se define banco como la institución de banca múltiple que se pretende crear y operar, es decir, Banco Progreso Chihuahua. Al cuestionarlo al respecto y mostrarle el contrato de fideicomiso, el gobernador respondió así. Usted sabe cuántos papeles firmó el día, se imagina. Pero el fideicomiso debe tenerlo claro, son 65 millones. Claro, por supuesto, el fideicomiso lo firmé, no lo leí, a los machos que no lo leí. Pero no hay una instrucción. Pero no tiene. No hay ninguna instrucción. El fideicomiso es un depósito de nosotros, nada más, y no tiene ninguna instrucción. El fideicomiso, dice César Duarte, se constituyó junto con otros aportantes para respaldar a la Unión de Crédito Progreso en un momento en que atravesaba por dificultades. Es un listado de asociaciones crediticias, que eran las que les comentaba, que se unieron para respaldar en un momento determinado el riesgo que podía haber tenido Unión Progreso y eso se hizo porque hay más de 100 mil ahorradores en Chihuahua de Unión Progreso, más de 3 mil accionistas de una unión que hubiese sido una crisis y un problema social muy profundo en el Estado. Era un respaldo moral exclusivamente, no tiene otra función. Una de las pruebas que Jaime García ofreció para sustentar su denuncia es una copia de lo que asegura ese listado de socios registrado en julio 2013 en el libro de accionistas de Unión de Crédito Progreso. En ella, el fideicomiso constituido por César Duarte y su esposa figura como aportante para la creación del Banco Unión Progreso. ¿Qué es eso? Pues yo creo que es un ejercicio, es un ejercicio interno de Unión Progreso. Ajá, pero viene ahí un fideicomiso y mire cómo lo titulan. Estructura accionaria, por eso puede ser un proyecto, cualquier ingeniero financiero, cualquier proyecto financiero puede contemplar posibilidades internas de ellos. La Unión de Crédito Progreso junto con la Sociedad Popular Financiera Acala y Única Casa de Cambio planeaban fusionarse para convertirse en el Banco Progreso Chihuahua, lo que autorizó el pasado 21 de marzo la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, aunque aclarando que previo al inicio de sus operaciones deberá acreditar el cumplimiento de otros requisitos, por lo que todavía no hay oficialmente accionistas. Por lo tanto, el gobernador lo ha dicho claramente, no es accionista, no es todavía un banco, por lo tanto no hay una participación accionaria real del gobernador. El banco se constituye a partir de todas las presentaciones de capital que hacen los socios para que sea autorizado. Un mes antes de contratar el fideicomiso en octubre de 2012, el gobernador nombró secretario de Hacienda a Jaime Herrera, uno de los estrategas en la constitución del Banco Progreso Chihuahua, exdirector de Unión de Crédito Progreso, su representante legal hasta finales de 2013 y socio actual de la misma. Tengo participación accionaria en la unión, es correcto. No hay un conflicto de intereses ahí entre usted como secretario de Hacienda y a la vez accionista. He sido cuidadoso de justamente no generar un beneficio hacia la unión o personal de ninguna naturaleza. A partir de 2012 que entra Jaime Herrera como secretario de Hacienda, se disparan los depósitos en Unión Progreso, todavía una organización auxiliar de crédito, todavía no un banco. Del 7 de junio de 2012 al 14 de octubre de 2014, la Secretaría de Hacienda de Chihuahua hizo 342 depósitos de fondos estatales a la Unión de Crédito Progreso, según un informe de la Unidad de Transparencia de la Secretaría de Hacienda del Estado. La suma de los depósitos indica que por esa institución pasaron más de 80 mil millones de pesos. Es la colocación diaria del dinero, o sea, es un tema en el que, imagínese que a mí me hablaran todos los días para decir, oiga, vamos a colocar, vamos a sacar, vamos a llevar, vamos a traer. El dinero que el gobierno estuvo depositando fue para darle una apariencia de que podía ser banco por el volumen de sus operaciones. El gobierno de Chihuahua justifica los depósitos en Unión de Crédito Progreso porque dice que ofrecía los mejores rendimientos. En su denuncia ante la PGR, el abogado Jaime García plantea también el posible origen ilícito de los recursos que constituyeron el Fideicomiso. Sobre el origen de los 65 millones de pesos, esto dijo el gobernador. Aquí en Ciudad Juárez, por más de 15 años, fui el otero más importante y distribuidor de automóviles, tanto en El Paso, Texas, como en Ciudad Juárez. En Parral, una constructora, 200 kilómetros a la redonda, sin una planta igual de asfalto. La constructora está desde 1992. Adquirimos terrenos, mi esposa y yo, en Parral, a 100 metros de la presidencia municipal, en el que urbanizamos, construimos y vendimos al Infonavit, a Foviste, a terceros, más de mil transacciones de bienes inmuebles. Además, la propiedad de un rancho que tengo, lo compró mi abuelo en representación de mi padre menor de edad. Tengo la escritura original. Y del por qué no da a conocer públicamente su declaración patrimonial, César Duarte comentó lo siguiente. A ver, compartir el patrimonio públicamente es un agravio para todos. Es un agravio para el que no tiene y un reto para el que tiene. Y es una enorme responsabilidad para los funcionarios públicos. Aquí lo importante es poder acreditar el origen lícito de los recursos. Y eso yo estoy absolutamente claro y bien parado. Los gobernantes confunden los negocios privados con los negocios públicos del Estado. Y yo creo que eso hay que ponerle un hasta aquí. Desgraciadamente las circunstancias, y eso es lo que aprovechan quienes pretenden hoy distraer a los chihuahuenses, es confundir a la población y señalar como banquero al gobernador. O sea, que hay pretensiones político-electorales. Bueno, esto es lo que está pasando en Chihuahua. Hay una denuncia. Habrá que esperar cuál es el resultado. Gracias, muy buenas noches.